La entrevista con el diputado federal Santiago González Soto. Yo creo que, bueno, lo importante en esto es que evitemos todos, el pueblo, ahora sí que el pueblo en su conjunto, que evitemos la derechización de este movimiento de transformación. Buenos días, Santiago. ¿Qué tal, estimado Gerardo? Primero que nada, la disculpa por el detalle técnico, pero aquí estamos a la orden. Muy bien. Santiago, quisiera comentar contigo acerca de cómo ves lo que se está dando en Nuevo León con esta expulsión propiamente de Anilu Bendición. Pues mira, yo creo que la mejor convocatoria siempre es a la unidad. Yo espero que los compañeros de Morena se mantengan unidos, que es importante que sepan que el movimiento no es un diputado ni son diez. Que el movimiento es todo el pueblo que nos dio la confianza y que en esa confianza pues están quienes hoy integran el Congreso del Estado, quienes hoy estamos integrados en la Cámara de Diputados. Entonces lo importante es el movimiento de transformación. Bien. Santiago, hace algún tiempo cuando andaba en campaña Claudia Sheinbaum, entrevistamos a Mario Delgado, entonces líder de Morena. Y yo le comentaba acerca que había muchas personas que se estaban introduciendo a Morena y que eran aceptadas. Había personas con un historial pues muy negativo, de corrupción, etc. y que pues nada más entraban a Morena y ya quedaban bendecidos prácticamente. Entonces él me dice, él me comentó que es ser un partido para todos. Y yo le dije, bueno, pues hay riesgos de que a futuro se vaya formando un caballito de Troya al interior de Morena y al rato estén en puestos claves, gente corrupta y la transformación se puede ver afectada o tocada de alguna manera. Entonces él me dijo, pues no, porque ellos tienen que al entrar, deben de, pues de los estatutos de alguna manera aprobarlos y efectuarlos. Pero pues uno a veces conoce a gente de muchos años en la política y la corrupción y vemos que no se les quita, como el bronco que brincó del PRI y luego a un independiente y era un PRIista ahí con piel de oveja. No, y al último anduvo apoyando al PAN y luego a la última se quiso meter por el verde y total que... Así es. Y en estos casos, ¿qué se haría tú, Santiago? Mira, yo creo que, bueno, lo importante en esto es que evitemos todos, el pueblo, ahora sí que el pueblo en su conjunto, que evitemos la derechización de este movimiento de transformación. Sea en el partido que sea, porque todos los partidos, lamentablemente, pues pueden correr el riesgo de que en un momento determinado, pues sí, entre gente que únicamente va por su beneficio, que está buscando su beneficio, que no hay un planteamiento de principios, que no hay un planteamiento ideológico, y lo que tenemos que evitar es eso, la derechización. Y en eso estamos incluidos todos los partidos, porque a todos los partidos está entrando gente que, pues, le interesa participar, pero que probablemente no traigan los principios. Sí, algo parecido con lo que ocurrió con el que fue candidato allá en Mérida, que era del PAN, diputado federal, y hasta se mofaba de que... de las iniciativas del presidente en aquel entonces, y hacía videos donde decían, miren, voy a dar en contra, y en contra, y en contra. Y ahora resulta que fue candidato allá, no sé si ganó, me imagino que sí. ¿No ganó? No, no. Bueno, qué bueno, pues esa... No, pero lo invitaron, hoy es el presidente de la Comisión Nacional del Deporte. Ah, ok, como quiere, está dentro del grupo. Sí. Por lo importante... Yo creo que lo importante aquí, Santiago, es que la presidencia está ocupada con una persona que, bueno, pues es de confianza del presidente y a toda prueba, pues en este mes ha demostrado acciones y trabajo que ha seguido y también en Ciudad de México. Entonces, si la mayoría, o sea, la presidenta y todos los mandos están ahí en eso, pues yo creo que se debe de vigilar el pueblo, pero también los militantes no se debe de cuidar de esas circunstancias, porque muchos llegan a eso nada más. Yo estoy totalmente de acuerdo en que todos debemos vigilarnos unos a otros. Y, por ejemplo, en temas como es el caso del Congreso, yo esperaría que impere la madurez, que impere la... Pues principalmente la concordia, que seamos sensatos, que no crucifiquemos, por ejemplo, en este caso, a la compañera Nilu, y que al contrario, escuchemos cuáles son los argumentos que tuvo la bancada morena, pues para cambiar de coordinador. Porque debe haber argumentos, y si la cambiaron, pues esos argumentos deben ser de peso, para que lo acepte la dirigencia estatal y, por supuesto, también la dirigencia nacional.